Cuando te conocí, me enamoré de ti, error que volvería a cometer si tú te equivocas junto a mí. Antes que te vayas, no te olvides corazón, que felices fuimos siendo sobres del mundo. No te olvides, si no nunca aprenderás lo difícil de vivir con alguien más. Cuando te conocí, me enamoré de ti, error que volvería a cometer si tú te equivocas junto a mí. Me equivocas de ya y somos dos, me equivocas de idea de adiós, la perfección. Y ven conmigo, si no pues yo te sigo y vamos de la mano por el camino. Antes que te vayas, no te olvides corazón, que felices fuimos siendo sobres del mundo. No te olvides, si no nunca me esperaba lo difícil de vivir con alguien más. Cuando te conocí, me enamoré de ti, error que volvería a cometer si tú te equivocas junto a mí. Te equivocas junto a mí, te equivocas junto a mí.